A los hijos del metal, bienvenidos. Esto es... Metal Horns Bueno, y después de una semana sin subir vídeo, hemos decidido traeros los 12 mejores discos del año. El primer grupo que vamos a hablar hoy es The Ferryman, con su disco del mismo nombre. Creado y compuesto por Magnus Carlson, a las baterías Maite Rana y como cantante Ronnie Romero. Salió más o menos en verano, canciones que a mí personalmente me gustan bastante, Still Standing Up o Welcome to my show. El siguiente disco es Chupas de Ensiferum. Y la verdad es que este disco me gusta mucho. Tiene 13 canciones, de las cuales dos son una versión alternativa a otras dos canciones del disco. Y además tiene... Bueno, esta versión tiene un DVD de un directo en Finlandia. Yo creo que la que más me ha gustado es The Way of the Warrior. Ahora vamos con algo nacional. Warcraft, donde el silencio se rompió. Es el último disco de la banda asturiana. En el cual llevan ya haciendo una pequeña gira. Y bueno, canciones buenas... O canciones buenas son Rebelde o Así Soy. El siguiente es Evocation Zoo Panteón del Beatty. Que sacaron el 8 de agosto me parece. Y la verdad es que es un disco acústico, no tiene nada de metal en él. Yo creo que las canciones que más me han gustado han sido Epona y Lugus. Aunque luego tienen algunas que, por ejemplo, Ogmios parece la de Inesmona. Ya lo conté en el vídeo de versiones originales. Ahora vamos a hablar de Ark Enemy con su disco Wild Super World. Se han dado hace unos pocos meses... Bueno, canciones que me han gustado y básicamente que son las más conocidas son... Eagle Fry Alone o The World Is Your... Es un álbum mucho más melódico que... En esta aparece una canción en la que Alicia canta con voz limpia. Deja a un lado las guturales. Como hacía en Diagonis, que era mucho mejor con ella. Bueno, y como ya hemos dicho del Beatty, por qué decir, el disco de Anna Murphy, S'il Art Darling, no es metal. Pero a mí me gusta mucho, me ayudó mucho durante una época. Y mis canciones favoritas, pues... Y es que me gustan todas. Viendo otro nacional, Tierra Santa, su último disco, Quinto Elemento. Vuelven al mismo sonido, buen heavy, buena música, buenas canciones. Más de lo mismo. Y las que más me han llamado la atención han sido... Moby Dick, no voy a decir de qué habla la canción para que sea una sorpresa. Y Caín. Vale, el siguiente salió hace muy poco, la verdad. Es una novedad. Y es Berserker The Beast in Black. Bueno, está compuesta por miembros, ex-miembros de Battle Beast. Y bueno, la portada mola mucho. Y las canciones que más me gustan... Quizás la de Blind and Frozen me gustó al principio, pero le cogí manía de tanto escucharla. Así que voy a decir Born Again y Beast in Black. Y a principios de año, Aleshton sacó su último disco, No Brave But The Sea, Fall Pirate Metal. Y la verdad es que canciones muy llamativas son México y Aleshton, una canción más potente, más cañera. Y si compráis esta edición limitada, que no estará tan limitada, es un digipack... ¿Se la podéis poner a vuestros perros? Sí, porque hay una versión para perros. El siguiente es The Wintersun, The Forest Seasons. Y la verdad es que lo conocí hace poco, aunque salió hace bastante tiempo, en verano o así. Y me gusta mucho porque son cuatro canciones que cada una tiene el nombre de una estación del año. Y duran alrededor de 14-16 minutos, así que la verdad es que a mí ese tipo de discos me gustan mucho. Llevábamos con un grupo que sale mucho en este canal, Celtiberian. Day Wars. No os voy a decir nada de Day Wars porque ya lo sabéis todo. Bueno, sí, es difícil decir. Canciones así que nos han gustado más, pues... A mí me ha gustado mucho Day Wars y The Wolf I Am. The Wolf I Am y Looking for a Beer. Me ha gustado The Reborn. Pero bueno, todo lo de Celtiberian lo podéis ver en la rueda de prensa. Bueno, y el último es Creator, Gods of Violence. Llevo un año sin escuchar este disco, pero me gustó muchísimo en cuanto salió. Y yo destacaría las primeras dos canciones que salieron, que fueron Gods of Violence. Y ahora algunos bonus tracks de este año. Eso, reediciones o versiones acústicas de Grupo Cancel y este año. Bueno, por ejemplo, Warclay con su disco Momentos. Una recopilación de baladas más una canción nueva. Que mola mucho. Y después tenemos a Sauron, que ha sacado La Magia de la Luna. A mí me encanta. No puedo parar de escuchar alguna de las canciones. Otras, la verdad, es que me impactaron. Porque era lo mismo, pero con la voz femenina. En vez de cantando Mickey. Y está bastante bien. Y para acabar, El Guy ha sacado un disco recopilatorio por su 25 aniversario, creo. En el cual incluye 5 o 6 canciones nuevas, como Raven Black o Open Sesame. Y un disco en directo de un concierto suyo en 2004. Bueno, espero que os haya gustado y recordad, la semana que viene más, pero no peor. ¡Eso es imposible!